Vamos a ver, dividimos los sintagmas. Cada sintagma tiene una función dentro de la oración, ¿vale? Vamos a ver las dos funciones más, o las que se dan primero. ¿Qué son? El sujeto. O cómo distinguir el sujeto del predicado. ¿Cómo se distingue? ¿Cómo os han enseñado a reconocer sujeto? ¿Pero cómo se reconoce? No. Fallo en la explicación del concepto de sujeto desde el principio. Al principio, cuando estáis en primaria, os ponen oraciones y dicen, reconoce el sujeto. Y el sujeto siempre es lo que aparece al principio. Ya ellos destrozan. Porque cuando viene, después ya no lo reconoce. Y además cuesta reiniciar. O sea, decir, no, olvídate de esto y aprende esto. No, el sujeto se reconoce por lo siguiente. Porque concuerda con el verbo en número y persona. ¿Vale? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya. 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 No, no, no. Si yo digo, el niño compró un libro, ¿cuál es el sujeto? ¿Por qué? ¿Por qué es lo que va al principio de la oración? No. No, porque me preguntan quién compró, tampoco. Porque si yo cambio el verbo y lo pongo en plural, ¿qué es lo que cambia? Los niños compraron un libro. Lo que cambia con el verbo, eso es el sujeto. Entonces, cualquier otra forma de reconocerlo va a causar errores. Os va a dar pii. No se puede cargar la página. Entonces yo pregunto. Me gusta... Tu perro. Pues gásate con él. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Tu perro. ¿Por qué? Porque... Si yo digo, me gustan, ¿qué tengo que decir? Tu perro. El problema no te vaya, que esto te vale a ti también. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Por supuesto, esto es tu perro. Y va al final y no pasa nada. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Luego hay oraciones... Adiós. Hasta el lunes. No os metáis muy hondo que os ahogáis. Me van a ir a la playa. ¿Qué hago? ¿Cuáles son las oraciones impersonales? Las que no tienen... Las que no tienen juguetes. Bueno, lo tienen, pero está contigo. No, una cosa es... Que el sujeto esté omitido, por ejemplo... Compré un libro. Y otra cosa es que diga... Llovió ayer. Esta impersonal no tiene sujeto. Los verbos de accidentes meteorológicos no tienen sujeto. No tienen. Y otra que no tienen es el verbo haber. Hay... Espeto. No tiene sujeto tampoco. ¿Vale? Y la otra cosita que quería explicar es el complemento directo. ¿Qué es el complemento directo? ¿Qué es el complemento directo? Muy mal. Muy mal. Muy mal. ¿Esto lo habéis copiado? ¿No? Complemento directo. Complemento directo. Un complemento que indica el objeto que recibe la acción del verbo. A mí esa definición me parece una papa frita, pero bueno. ¿Cómo se reconoce el complemento directo? ¿Preguntándole al verbo? ¡No! ¡No! No vale preguntarle al verbo. Nunca. Ahora, los que decide preguntarle al verbo estáis aquí, por algo será. A ver, lo primero que enseñan y os destrozan es preguntarle al verbo y venga, y luego os cambia. Entonces, claro. Bueno, ahora tenéis que desaprender que... No. No. La forma de reconocerlo son dos. Sustituir por Lola, los, las y otros pronombres. Lola, Lola O pasar a pasiva Por ejemplo Yo compré un coche ¿Cuál es el complemento directo? Un coche porque se pregunto ¿Qué compré un coche? ¡Mal! ¡Mal! Yo lo compré Lo compré El lobo sustituido al coche Así que el coche es el complemento directo Y si lo pasa a pasiva ¿Cómo es? Un coche fue comprado por mí Entonces ¿Cuál es el complemento directo? Esto Lo que pasa sujeto-paciente Y el por mí es el complemento agente Como J-Bomb Agente Yo por mí Un coche, un coche El complemento directo pasa césse o otro paciente La forma en la que siempre, 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 siempre Vais a acertar esta Pasarla para césse Así es imposible fallar Porque hay complemento directo raruno Que intentan engañar a la gente Por ejemplo Por ejemplo, si yo digo ¿Puedo borrar esto o no? Sí ¿Puedo borrar esto? Sí ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? Sí Yo recogí el coche Por ejemplo ¿Qué diferencia hay con Yo recogí a ¿Cómo te llamas tú? Bebé aguanta Le voy a hacer chiste Yo recogí a Eva ¿Qué diferencia hay? Suponiendo que va a hacer una persona Puede ser un robot Que viene del futuro Para matarnos a todos Como un Terminator Los dos son complemento directo ¿Vale? Pero los que son personas Llevan un A Aquí hay un sintagma nominal Y aquí hay un sintagma proposicional ¿Vale? Entonces El complemento directo Empieza por A Empieza por Por A 7 personas ¿Vale? Y ahora voy a poner un ejemplo Para daros vuelta a la cabeza ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre Yo compré Al árbitro Y yo compré Un regalo Al árbitro ¿Qué diferencia hay? Bueno Al final El concepto es el mismo ¿No? Yo compré un regalo Para comprarlo Esto es lo que hace en Madrid Siempre Este año no lo ha hecho Por eso no ha ganado una El Madrid El Madrid El Madrid ¿Qué diferencia hay? Esto es complemento directo Aquí compra al árbitro Aquí el complemento directo Es este Y este es El indirecto Pero el indirecto Lo dejamos para el otro día Voy a sacar ejercicio Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo